3 y 3 son 6 son 6, 6 y 3 son 9 9 y 7, 16, hay quien lo diría 9 y 7, 16, hay quien lo diría 3 y 3 son 6, son 6, 6 y 3 son 9, 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 6 y 3 son 16 9 y 7, 16, hay quien lo diría 3 y 3 son 6, son 6, 6 y 3 son 9, 6 y 3 son 9, 6 y 3 son 6, 6 y 3 son 9, 9 y 7, 16, hay quien lo diría 9 y 7, 16, hay quien lo diría 3 y 3 son 6, son 6, 6 y 3 son 9, 6 y 3 son 9, 6 y 3 son 9, 9 y 6 son 9, 9 y 7, 16, hay quien lo diría Ay, ¿quién lo diría? Ay, ¿quién lo diría? Ay, ¿quién lo diría?